Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, ahí está la caja de comentarios. Hoy en Top Secret, tensión en el mar de China ante patrullas militares. Está bien caliente eso. Alemania también envía soldados a Lituania. Tenemos todo el contenido con Andrew Álvarez y la teoría de los Anunnaki. Y la realidad del caso es que esto es una petición que tenemos a través de los comentarios. Asimismo, pues, la gente constantemente escribiendo, mira, Andrew Álvarez que habla de los Anunnaki, Anunnaki. Y yo honestamente no sé quiénes son los Anunnaki. Así que vamos a tener básicamente un tutorial full de qué son los Anunnaki, si realmente es una mera teoría, si hay pruebas de algo. Así que todo eso hoy aquí en Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, a la audiencia que siempre está conectada contigo aquí en YouTube. Y bueno, mis amigos, mis amigas y los que tampoco lo son. Tenemos de todo, es verdad, en este panorama del mundo. Definitivamente. Tú sabes que China ha comenzado a patrullar sus costas, según la información que tenemos luego de que Filipinas, Estados Unidos, Australia y Japón anunciaron unos ejercicios de práctica cooperativos. El editor de China dijo que estaría haciendo patrullas de combate. China está lo que va a meterle las manos a alguien full. Obviamente tampoco son brutos. Saben que tan pronto rompan a tirarle a alguien. No va a estar la cosa bonita. ¿Hay tensión en China, Andrew? Bueno, hay tensión en el mar, ¿no? En el mar meridional de China. En lo que es el mar de China o el mar de Japón, como otros le llaman también. Entonces, toda esa región allá del Índico Pacífico está bien caliente. Es que esto se turnan, ¿no? Nosotros todos los días vemos noticias que nos llega a todas partes del mundo, situaciones que están aconteciendo. Y uno dice, caramba, ¿hay algún orden o control en este planeta que vivimos? Porque, como he dicho tantas veces contigo aquí, salimos de un problema o de una situación para entrar en otra. Pero sabemos muy bien, ya esto lleva años, la cuestión de China, la cuestión con Taiwán, la cuestión del mar meridional, el control de esa zona, el conflicto que ha habido con Indonesia, el conflicto de China con Indonesia, con Filipinas, con Vietnam, con Japón. Todos ellos tienen, de alguna forma u otra, problemas por las rutas de navegación en esa zona. Algo que hemos hablado anteriormente, pero que en estos momentos llega ya a una alerta, a una alerta de seguridad, donde, como tú has mencionado, China lleva a cabo ahora, ¿qué? Pues lleva a cabo ahora patrullas de combate. Una cosa es una patrulla de vigilancia, una cosa es una patrulla de combate. Una patrulla de combate quiere decir de que si es necesario y está en una zona que está restringida por nosotros, por ejemplo, el ejército chino, pues nosotros vamos a responder de la manera que creamos, ¿no? Y la manera que creamos es detener a la embarcación que está allí o dispararle de advertencia o meramente entrar en combate con esa embarcación. Cosa que es, como diría yo, complicada porque Estados Unidos ya lleva varios años en un junte que ha hecho, ¿no?, de aliados, que incluye a Japón, Australia, que incluye ahora a Filipinas, que incluso incluye a la India, incluye a Corea del Sur y otros países de la región que, de alguna forma o manera, pues, aunan esfuerzos para tener un frente común contra China, contra la República Popular de China. China, lógicamente, es el gran poder económico en esa región del mundo. China, pues, no solamente sigue siendo el gran poder económico allí, sino que, como todos sabemos, ha extendido sus tentáculos por todo el planeta. Así que, hablar de una potencia, hay que hablar de China. La primera potencia todavía es Estados Unidos, la segunda potencia mundial no es Rusia, es China. Económicamente y a nivel militar, aunque hay que aclarar, oiga, oiga, bien, China no se ha aprobado militarmente. China puede estar teniendo barcos nuevos, aviones nuevos, tropas entrenándolas para lo que pudiese ser eventualmente un conflicto en su región, pero no se ha aprobado militarmente en ningún lugar. O sea, una cosa es la práctica y otra cosa es, vamos al mambo de verla. Claro, o sea, puedes tener una teoría de cómo voy a hacerlo, cómo estoy preparando a mis fuerzas, vis-a-vis, pues, cómo van a entrar mis fuerzas en combate ante fuerzas que están ya preparadas para enfrentarse contra mí. Estamos hablando de la época moderna, con las nuevas tecnologías, con todo lo nuevo, porque obviamente China ha estado en conflictos anteriormente, pero obviamente son soldados que, o sea, fue hace muchos años. O sea, no estamos hablando de que esta milicia es completamente nueva, tecnología nueva, esto es otra cosa. Estamos hablando que la última vez que China estuvo en algún conflicto fue en la Guerra de Corea, a favor de Corea del Norte, en la década de los 50, en 1950-53, ni yo estaba aquí todavía, imagínate. Bueno, y lógicamente, luego de la guerra de Vietnam, que invadieron a Vietnam y los sacaron a patadas de Vietnam, le dieron una pela al ejército chino en Vietnam, daban pena. Luego de eso, China no ha estado más que con la India en problemas fronterizos, pero no hubo una guerra grande. Bueno, en los 60 hubo una guerra grande entre los 60 y 60. En la época moderna, China no se acabó. No, 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 China no, 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 porque China obviamente ha sufrido una revolución económica, ¿no? Cambió de ser una China agraria, ¿no?, de agricultura a una China industrializada, y donde pues definitivamente la orden del día es superar a los Estados Unidos en tecnología, en economía y en proyección internacional. Es un gobierno comunista. Bueno. ¿Cómo podemos definir a China? El comunismo es selectivo, es como muchos países que parecen democráticos y no lo son, pues en el caso de China es lo contrario a eso, ¿no? Hay países que son democráticos, pero realmente no. No, no lo son, no lo son. Y tenemos una experiencia muy clara de que eso es así. La realidad es que China, por ejemplo, aunque se llame la República Popular de China, y el Partido Comunista sea el que controla las decisiones y las elecciones internas que puedan haber en China para poner dignatarios en diferentes lugares del gobierno o escoger su presidente, aún así, la forma en que hace economía china, y todos ya entendemos eso, es una forma capitalista. O sea, la cantidad de industria privada, capital privado, que es la antítesis del comunismo, si usted entiende cómo se maneja la cosa y la definición. El capital privado, obviamente, abunda en China en todas partes, del extranjero, miles de industrias extranjeras, y obviamente miles de industrias chinas, de gente, capital privado, no del gobierno chino, no del ejército chino. Puede que tengan relación con ellos, lógicamente, porque tienen que tener algún tipo de relación. Pero de gente que se ha hecho millonaria en un país que se supone que sea comunista, pero en la práctica no lo es. Y es lo que hemos definido por mucho tiempo capitalismo de Estado. Un Estado, un país que es capitalista, pero que utiliza inteligentemente el comunismo para someter a su población y mantenerla bajo control. Y este control ha llevado a que por fin han podido, ¿qué? Pues por fin han podido controlar la natalidad, la explosión, obviamente, demográfica en su país. Pero que ahora tienen un gran problema, y esto lo añado, no como un tema adicional. El gran problema es que ellos ahora tienen cientos y cientos y cientos y cientos de miles de personas que se retiran. Y si en Puerto Rico hablamos de las pensiones de los retirados, que hay un problema. En China tienen un problema más grande porque no tienen cómo pagar pensiones. A los millones que ahora van a estar pensionados, ¿con qué le van a pagar? ¿Cómo? O sea, que cada país tiene su complejidad, su problema, y no es tan fácil. Esto no es luces, qué sé yo, gabaldinas y preaches and crimen. No, esto es mucho más que eso. Volviendo al conflicto en el mar, específicamente, ¿a qué se deben estos ejercicios entre Estados Unidos, Japón, Filipinas y toda esta gente? ¿Qué hacen ellos? O sea, ¿no hay otro lugar donde practicar? Bueno, lo que pasa... Tenemos que realmente ir para allá para, pues nada, simplemente provocar un poco a China. No, 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 es que eso no le pertenece a China. Vamos a hablar de Carlson Quitajo. Ok. Si no es de China, ¿cómo se lo vas a regalar a China? Inclusive la Corte de Justicia Internacional, la Haya, dijo que eso no le corresponde a China. O sea, a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de toda autoridad internacional, China no es dueña del mar meridional. Ellos reclaman lo tradicional. Me explico, la cuestión histórica de que, oye, hace muchos siglos atrás que a esa región le pertenecía a China y que China pues tenía, qué sé yo, bases operativas en esa zona y hace siglos y siglos y siglos atrás era de nosotros. Entonces, imagínate, si nos vamos a poner así, habrá que devolverle el planeta a los dinosaurios, que ya no están. O sea, que definitivamente son cosas que hoy en día están caducas. No tienen ningún fundamento legal internacional. No tienen ninguna veracidad que tú puedas imponer sobre los países de la región. Que obviamente China se quede con lo que está frente a sus costas, porque hace 600 años o hace mil años era de nosotros. ¿Y qué? Pues si fuera así, pues vamos a devolverle la tierra a los Sioux, a los Navajos en Estados Unidos, a los Apaches en parte de Norte de México y de Estados Unidos. O sea, no podemos ir con esa mentalidad retrógrada. O sea, hay que ponernos, atemperarnos a los tiempos. Y el tiempo que estamos viviendo ahora, y esto es evidente, todos esos países tienen requerimientos, obviamente, de tratar de enriquecerse, todos los países de la región, de aprovechar el recurso, de compartir. La palabra se llama compartir el recurso, que no quiere China. Aquí China lo quiere todo para ellos. ¿Y qué pasa? Pues este conflicto que tiene ahora con Filipinas ha llevado a que ellos quieren retomar o tomar todos los callos que pueden haber en aquella región, todas las islas o islotes que puedan haber. Y a la misma vez, como hemos mencionado anteriormente aquí, seguir construyendo las bases aéreas y navales que han hecho en islas artificiales en esa región, en lo que se llama el archipiélago de las Islas Paracelso. O sea, todo eso está ahí. Usted lo puede buscar, lo puede ver. Y ves el movimiento. ¿Estados Unidos qué hace? Bueno, Estados Unidos, tratando de hacer un poco de sombra lo que fue, porque ya Estados Unidos no es lo que fue. Obviamente Estados Unidos, qué diría yo, en las últimas dos décadas ha estado en caída libre, ha seguido perdiendo poder internacional. En LeBron James, o sea, es duro, pero está perdida. Se nota que ya está en sus últimos días. En la etapa de LeBron, ya no, ni siquiera imita a Michael Jordan, meramente está en la etapa de LeBron, si tú lo quieres poner. Si no, para que la gente lo logre entender. LeBron James, duro, es jala, es atlético. Fue duro, pero ya se nota que entró en edad. No, no, y no gana. Así que si no gana, no gana. Definitivo. Pues Estados Unidos tiene este problema, ¿no? De que este papel del policía internacional ya no le cabe. Tiene muchos problemas internos, lo sabemos todos, políticos. La situación económica internacional a nivel del mundo, pues también es complicadísima. Hay muchos intereses creados, involucrados en todas estas situaciones. Pero sí entiende que para poder ponerle un pare, un stop a China en esa región, de que no se quiera apropiar no solamente del océano, sino tal vez más adelante de territorios, ¿no? Incluyendo Taiwán, que China lo sigue reclamando, ¿no? Como su provincia rebelde, incluyendo Taiwán. Pero obviamente aquí está en juego Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y tantas otras cosas más que podrían ser peligrosas, que China pudiera controlar toda la región. Porque por ahí pasa el 30%, por ese mar meridional de China, pasa el 30% de todas las mercancías del mundo. Recuérdate que todos esos países que yo estoy mencionando son ricos en manufactura. No solamente China, que China está industrializada hasta el topete produciendo mercancía para todo el mundo. Corea del Sur, desde automóviles, barcos, hasta lo que tú no quieras, Corea del Sur produce en electrónica. Taiwán, que obviamente sigue su conflicto con China, que esto es algo que en algún momento va a explotar como un psiquitraque. Pero ahí estamos y todo el mundo lo sabe. Pero todo el mundo está en espera, en compás de espera a ver qué pasa con esa bomba de tiempo. Tienes eso ahí de Taiwán, pero también tienes producciones que se dan en otros países, en Australia, etcétera, etcétera, y muchos más de la región, Japón. Todos utilizan ese mar para llevar los automóviles, para llevar mercancía, para llevar electrónicos, para llevar comida. Todo lo que se pueda llevar a nivel del mercado pasa por ahí. Y ellos pues quieren tener el control de esa región para poner un peaje. Tú pasas por aquí, hay que pagarle a los chinos. Esto es de nosotros. Ah, si hay petróleo, es nuestro. Aunque el petróleo esté, qué sé yo, a cinco millas de tu costa, no, es mío. O sea, y ante esa actitud imperialista, mástica con las neuronas, lógicamente surge la resistencia de esos países. ¿Qué hacen esos países? Pues bueno, tienen que buscar al otro grande de la película. ¿Quién es el otro grande de la película? Elemental, Estados Unidos. No es Rusia, Estados Unidos. ¿Para qué le haga frente? ¿Qué hace el Estados Unidos? Pues bueno, se une con Australia, que es su aliado tradicionalmente. Con Japón, que se está realmando. Japón está montando un ejército así de rápido. Japón ya, aquello de pacto que se dio a la rendición en la Segunda Guerra Mundial, después de las dos bombas nucleares. Así que Estados Unidos básicamente los defendía, militarmente hablando. Claro, y tenía bases en Japón y en Okinawa y toda esta región. Y lo que ha hecho Estados Unidos. Yo estuve en una de las bases de Okinawa. Es un grande, eso no es un pichón. Súper gigante. Exactamente. Pues como es presencia militar en la zona, ahora obviamente se apuesta a lo siguiente. Aunque se hizo aquella rendición y aquel pacto de que Japón no se iba a armar, no se iba a militarizar en lo absoluto, los tiempos cambian, las necesidades están bien, las amenazas lógicamente están allí. La amenaza no solo China, es Corea del Norte también. Y Corea del Norte está al frente de Japón. Ya. China y Corea del Norte están frente al Japón, al archipiélago de Japón. No están por allá en la Ujilanga, están ahí. Así que Japón, ¿qué ha hecho? Pues bueno, Japón lleva las últimas décadas haciendo una marina de nuevo, supuestamente y alegadamente defensivamente, fuerzas defensivas. Pero ahora Japón cambió y está creando ahora fuerzas ofensivas. Pero en cuestión del acuerdo en aquel momento con los Estados Unidos, realmente tiene que ver con la guerra, que la perdieron básicamente. Estamos hablando de que ya pueden hacerlo bajo ese acuerdo, ese tratado que hubo. Ok, los tratados de nuevo. Se pueden pasar por las naigas los tratados. Los tratados, las promesas y tantas cosas están para violarse lamentablemente. Y con el tiempo todo esto se ha ido transformando. Se les ha permitido a Japón, Estados Unidos no ha puesto, que fue con quien hizo obviamente el pacto originalmente, no ha puesto en ningún momento, exacto, en ninguna tranquilla. Todo lo contrario. ¿Le conviene a Estados Unidos que Japón se emite? Claro, le conviene tener una fuerza militar ahí grande, moderna, porque la fuerza de Japón no es anticuada, es ultramoderna. Le sigue comprando también, lógicamente, equipo militar de Estados Unidos, billones de dólares. ¿Quiénes son manduros, los japoneses o los chinos? Es que eso es relativo. Si tú vas a ver la segunda guerra mundial, obviamente los japoneses le pasaron la planadora a los chinos. Después fue cuando esas cosas se complicaron. Siendo un lunar al lado de China. Bueno, tenía que preguntar a los chinos si lograron invadir alguna vez el archipiélago de Japón, qué le pasaba a sus soldados o a sus navíos en el pasado cuando trataron de llegar donde estaba el shogun, el shogunato, donde estaban los samuráis. ¿Qué pasaba? Si podían entrar por ahí, no, no, wey, Felipe. Así que te das cuenta que Japón siempre ha sido un pueblo guerrero. O sea, Japón tiene una tradición de la guerra. Japón ha peleado contra ellos mismos por siglos entre ellos, entre los señores feudales japoneses, entre los shogun, en el shogunato y luego llegó el emperador y todo lo que ha sido hasta, obviamente, llegar la segunda guerra mundial. No se ponen de acuerdo ni en el idioma los japoneses. No, no, wey. Depende del sector que tú vas, hablan distinto. Bueno, en China también. Yo no los entiendo, pero la realidad del caso es que hablan distinto, depende del sector. ¿Tú sabes cuánto, por ejemplo, para ponerte así, ¿cuántos dialectos se hablan en China? ¿Cuántos? 500. Claro, está el mandarín. Entendemos, todo es la lengua del país. Es el mandarín, que es el idioma oficial de China. Pero tienes 500 dialectos. O sea, uno del norte no sabe lo que dice el del sur. O sea, depende de dónde tú vayas a estar. Y de la misma manera, aún Japón, siendo mucho más pequeño territorialmente con China, también tiene, obviamente, regionalismo en la lengua, en diferentes regiones. Acá en Puerto Rico no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero sí tenemos diferentes formas de hablar sobre algo, ¿no? Ponce, empanadilla, pastelillo, etc. Bueno, también el acento cambia un poco. También depende de la zona en PR, pero lo entiendo. Pero lo ves más claro, por ejemplo, en una isla, perdonen que cambiamos un poco, pero es dándole a usted un ejemplo de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en República Dominicana lo ves más, más claro, el cambio de acento. O si el de Cibao. El de la capital es bien distinto, el de Cibao, claro. Oh, muchacho, una milla, y a cualquier lugar que tú puedas ir, allá es diferente. Y en países más grandes, obviamente, pues vas a encontrar esas diferencias. Pero de nuevo, la alianza allí, principalmente es con China, aunque no la mencionan, ¿no? Este tipo de maniobras que se está corriendo en estos momentos allí no es la primera. Lo que pasa es que en esta ocasión están tratando de demostrar que ellos se pueden mover por esa zona que China tiene militarizada porque hay un libre paso y ellos decidieron hacer como apoyo a Filipinas, a la situación que está pasando en Filipinas, donde barcos filipinos han sido interceptados por la Guardia Costanera China o por barcos de guerra de China y les han disparado de advertencia con munición viva o han utilizado cañones de agua para tratar de evitar que puedan llevar alimentos, por ejemplo, a una zona donde ellos tienen un barco encallado. Filipinas encalló hace muchos años un barco y allí tiene siempre pues un grupo de soldados representativos de Filipinas de que aquellos allí ellos están también. Y cada cierto tiempo pues le llevan obviamente suministros y cuando estos barcos van a llevar suministros pues los chinos los interceptan y no los dejan llegar. Ha habido obviamente un revoluco en toda esta situación. El peligro está latente, está ahí. ¿Se están preparando los países de la región? Sí. Ahí es donde China ha dicho otras veces de que Estados Unidos quiere poner la OTAN o una especie de nueva OTAN allí en Asia. Ellos tienen unos acuerdos como te dije, ahí está Australia, ahí está Estados Unidos, ahí tienes obviamente a Japón, tienes a Corea del Sur, tienes a Filipinas e inclusive la India y como todos sabemos no se lleva muy bien con China, aunque hace negocio con ellos y hace negocio con Rusia. Cambiando de tema, Andrew, Alemania envía soldados a Lituania, Alemania monta una base permanente de 5.000 soldados en Lituania, Rusia expresa una ley de preocupación por la llegada de estas torpas a Alemania, ¿por qué Alemania está montando ahí unas bases, este, Andrew? Bueno, porque Lituania es de la OTAN y Alemania también es de la OTAN y están en todo el derecho a hacer lo que les haga en territorio de la OTAN y a los rusos ni les viene ni les va. Como lo que haga Rusia en su territorio, a nadie le importa. O sea, los rusos están teniendo la actitud de China que también, esta zona no es mía, pero voy a entonces me preocupar. Lo que pasa es que Lituania en la época de la Unión Soviética pertenecía a la antigua Unión Soviética, tal como por ejemplo Mordavia donde está Transnitria y Transnitria, tal vez te suene raro el nombre, pero Transnitria desde 1990 se supone que es un país que nadie ha reconocido en el mundo, nadie, y en ese país que está... Yo creo que hay gente que está viendo este podcast que lo ha escuchado por primera vez, incluyéndome. Bueno, Transnitria está... ¿Tran... ¿Qué? Transnitria. Transnitria, así mismo. Eso es un país. Eso es un país no reconocido por el mundo de habla rusa que está en la región de Mordavia y hace fronteras también con Ucrania y allí hay soldados y allí hay soldados rusos, la unidad o el ejército 14 ruso está allí metido. ¿Qué pasa? Algunos creen que lo que quiere hacer Rusia es tomar el sur de Ucrania y llegar hasta Transnitria. Como está detrás de las líneas ucranianas, pues ahí tiene tropas allí y obviamente esto es un problema bien difícil. La cuestión de Lituania obviamente hace frontera con Rusia, Lituania tiene frontera con Rusia, lo que han hecho los alemanes es estar mandando tropas reducidas, no sé, no estamos hablando de 100 mil hombres, no, tropas reducidas que para el 2027 deben estar operativas y son parte obviamente de que de unidades de alta tecnología militar, porque quieren poner misiles en la zona obviamente como parte de lo que ellos sospechan que en el futuro podría ser una guerra directa con la Federación Rusa. Todo esto está pasando. El peligro grande ha sido los señalamientos que se han hecho de enviar tropas a Ucrania, directamente a Ucrania. ¿Qué ha hecho Putin? Bueno, Putin ha dicho muchas cosas, ¿verdad? A ver cuál de ellas hace, cuál de ellas no hace. Ha dicho que se supone que en los próximos meses los F-16 comiencen operaciones en el frente de guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Los F-16 que van a estar piloteando pilotos ucranianos que de hecho, para que la gente tenga una idea, tú entrenar un piloto de F-16 te vale 6 millones de dólares. ¿Tú entrenar qué? Un piloto de F-16 cuesta 6 millones de dólares. ¿Entrenar a ese tipo? Sí. ¿Por qué tan caro? Mientras más baja el avión, más sofisticado es más. El de un B-2 cuesta como alrededor de 14 millones de dólares. El de un B-54 debe costar cerca de 12 millones de dólares cada piloto. O sea, que esto es carísimo. toda esta gente cuesta cara. ¿Y de dónde Ucrania saca esos F-16? esos F-16 se los regalaron. Entre comillas. Acuérdate que todo eso se cobra después. ¿Por qué te voy a regalar un F-16? Estados Unidos estuvo casi años y medio discutiendo sobre eso y los países de no querer dárselos era. Ucrania los pedía, pero había varios países de la OTAN que se han unido inclusive a Polonia y otros más para dar aviones F-16. Se está entrenando desde el año pasado que habíamos hablado aquí tú y yo. Estaban entrenando en Estados Unidos y otras regiones de Europa a los pilotos ucranianos para que pudieran utilizar estos aviones. ¿Qué ha dicho Putin? Bueno, Putin ha dicho obviamente antes que lo que dice Putin obviamente estos aviones no van a estar estacionados en Ucrania porque allí los van a bombardear y los van a destruir cuando estén en tierra, cuando estén en el aeropuerto. Claro. En la base. Así que alegadamente estos aviones van a operar desde países de la OTAN. Tal vez Alemania, Lituania o cualquier otra. A Rumanía o quien sea de cualquier otro lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho Putin? Que él va a destruir esos aviones y los va a bombardear no importa donde estén porque va a atacar disque únicamente a los aviones F-16 que si estén en Alemania va a ir hasta Alemania y los va a bombardear allí. Que si está en Lituania va a hacer lo mismo y los va a bombardear allí donde estén. Lógicamente esto complicaría la guerra mucho más porque no es únicamente destruir los aviones está bombardeando un territorio de la OTAN. Así que el artículo 5. ¿Cuál es la implicación de atacar a un país de la OTAN? Bueno, se activa el artículo 5 de la OTAN donde los 32 países que ya no son 30 ni 31 son 32 obviamente entrarían en guerra directamente contra Rusia. O sea, que esto en panorama es complicado. La gente vive acá lejos, enajenado, pensando que se yo en la chuleta mientras allí definitivamente toda esta situación que está pasando en el mundo es para uno ponerse a pensar y decir hermano, necesitamos definitivamente que los líderes mundiales se pongan en algo. O sea, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Destruirnos de una vez y por todas. No tiene sentido. Sí, claro, no tiene ninguno. Suicidarnos todos, seguir la guerra sin fin, una guerra sin fin, vamos a seguir guerreando, guerreando, guerreando por los tiempos de los tiempos, desde la antigüedad hasta el futuro, en guerra, 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 y la especialidad de la casa de los seres humanos, los homo sapiens, es la guerra. O sea, no hay otra cosa en la cabeza. O sea, hacemos cosas buenas, inventamos cosas chulas, pero todo lo pacamos con la violencia estúpida, con la guerra, que es lo peor del ser humano, expresado obviamente en estas situaciones donde no podemos dialogar ni a llegar a acuerdos. Tú sabes, en un planeta como este, con 8.300 millones de personas que viven aquí, no podemos ponernos de acuerdo para poder vivir acá. No, y ya pensamos en explorar el espacio exterior y llevar gente a Marte y a la Luna y qué sé yo, colonias donde el diablo en el rayo por allá lejos, pero no podemos ni vivir aquí, no nos soportamos, no nos toleramos, no nos damos la mano, tú sabes, no tenemos, qué sé yo, compasión por el prójimo y no es cuestión religiosa ni filosófica, no se me ponga a tripear en Kuley, es cuestión de lo que se hace realmente, de lo que estamos viviendo. Mamá no, con tanta amenaza corrida, bueno, hoy mismo el general a cargo de la Marina de Irán ha dicho que como represalia contra el ataque que llevó a cabo Israel hace unas semanas atrás cuando mató obviamente a dos de sus generales allá en Siria, en Damasco, que van a bloquear el estrecho de Hormuz por donde baja el 33% de todo el petróleo del planeta. O sea que estamos en estos momentos críticos y la gente pensando en qué sé yo, en bambalina, en zángano, en bobo que es, en la bobería de la vida, en que si se comió aquello o lo cretó. En la casa de los famosos. Bueno, y en cosas más pendejas todavía. En las cosas más pendejas todavía. Claro que sí, sí, la verdad. Para que habla el malo aquí. Bueno, es que la gente está pendejada o no, la gente está idiotizada y apendejada y si no es eso, ¿qué explica cómo están? ¿Qué es lo que le explica? ¿Qué es distracción en el cerebro cuando usted no pueda ver el mundo en que usted vive? Las amenazas grandes, aparte de la violencia en la calle, el crimen y que a usted lo explotan y usted ni cuenta se da y que al país se lo venden a plazos en la cara y usted no hace nada. Aparte de todo eso, ver el mundo bajo amenazas reales, grandes, poderosas, que no es aguaje ni se lo inventó un chino. Ahí están las cosas y usted acá está todavía distraído pues viendo pendejadas como la casa de los famosos, como qué sé yo, como el concurso del bobo, como cualquier otra cosa y no cae en tiempo, mi hermano, cuando le vengan a venir las cosas te van a coger como a serio con los calzones abajo. ¿Tú no piensas que hablando de estos temas, para mí este podcast es uno de los más que disfruto? ¿Por qué? Porque a la vez que tengo la oportunidad de poder entrevistarte y hacerte preguntas, preguntas que yo mismo me hago porque honestamente desconozco completamente de la materia, si no lo hiciera yo el podcast, pero y porque me interesa estar nutrido de información. O sea, yo puedo tener la capacidad de repente de dialogar y ver lo de la casa de los famosos, pero también de repente me interesa obviamente mucho más qué está pasando en China, Lituania, que es la que hay. Te pregunto claramente qué pasaría si de repente Rusia le mete mano a un país de la OTAN. Pues tú me dices, hermano, ¿sabes qué? Pues los 32 países automáticamente están activos para meterle mano en una guerra. O sea, automáticamente ya yo aprendí eso, ya lo tengo aquí, ¿entiendes? Pero tú no, tú entiendes qué tanta responsabilidad social, qué tanta responsabilidad la gente tiene que tener, porque sé que esto, la gente va a comentar mucho en este podcast, con la casa de los famosos, porque está bien pegada, pero, pero qué responsabilidad nosotros como seres humanos que vivimos en este planeta debemos tener con nuestro propio planeta. O sea, qué responsabilidad tú entiendes como antropólogo, como ciudadano, como tipo con muchos conocimientos y como un tipo que disfruta, por ejemplo, el deporte, el baloncesto y que no siempre estás pensando en los conflictos y en las guerras, porque tú también te entretienes, porque si no, no se puede vivir. Pero, ¿qué responsabilidad realmente deben tener los seres humanos con este planeta desde información hasta otras cosas? Mira, es cuestión de que uno pueda hacer de todo pero equilibradamente, tú sabes, por ejemplo, la casa de los famosos puede distraer a millones de personas, cool, y está pegado, y los que lo producen están haciendo billetes y la estación también y los que están compitiendo ahí les pagan por estar allí, no están de cachete, aparte del premio grande. O sea, todas estas cosas chéveres, distraen, pero tu vida, eso no resuelve tu vida. Que alguien me diga que le resolvió la vida, aparte de los que trabajan allí o ganan con eso, no resuelve los problemas del mundo, ni de tu familia, ni de tu casa, ni de la calle, ni del trabajo, ni de nada. O sea, es una distracción, es una fantasía, porque realmente es una fantasía de gente allí tripeando entre ellos y haciendo bochinche y a la gente le gusta eso. Un poquito de, ¿qué te diría yo? De morbo, un poquito de chisme, un poquito lo otro. Y esa es la fórmula para simplista, para bregar con la masa, con la cabeza de la gente simple. Ok, pero ¿qué responsabilidad tiene la gente? Muchísimas. Desde la basura, desde lo que comen, el trato que tiene con sus hijos, con su pareja, todo eso es clave para que, hombre, la sociedad comience en el núcleo de la familia y si no hay una familia coherente, una familia que tenga pies y cabeza, que tú puedas manejar la cosa y hay entendimiento entre ellos, pues mira, vamos al fracaso todos porque eso es como las células, se multiplica, la mitosis, familia, 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 comunidad, 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 ciudad, ciudad, país, etcétera. Pues todo va concatenado en línea, en cadena. Si tú no proteges el medio ambiente vas a vivir en un chiquero, en un basurero, en eso vas a vivir, te vas a jugar en basura. Ok, si tú no tienes conciencia de la política de tu país, de quiénes son los disques pseudolíderes, porque son pseudolíderes, que gobiernan tu país, sea Puerto Rico, sea, qué sé yo, Venezuela, Cuba, donde quiera que sea, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si tú no tienes conciencia de eso, no sabes ni qué es lo que esa gente decide y sabes que a mí no me interesa la política, pues bueno, el que no le interesa la política debe recordar que los políticos deciden su vida, porque son los que van a atraer leyes, son los que van a imponer impuestos, son los que van a correr todo y tú enajenado la vida pensando que eso es por allá y yo no me meto en eso, pues bueno, esa gente se mete en tu vida todos los benditos días, todos los benditos días, o sea, uno debe estar consciente de lo que le rodea, primeramente su familia, primero, segundo, del hábitat, donde está el hábitat, después la comunidad donde tú vives y lógicamente tu responsabilidad ciudadana y el trabajo, tu responsabilidad, no solo tus derechos, tu responsabilidad y lógicamente el ambiente, todo eso, esto que está pasando en el mundo, hermano, apréndalo por una vez en la vida, te va a alcanzar, te guste o no, te va a dar por las tapas, esa onda expansiva se sigue replicando en el mundo, no vemos como cada vez surgen más problemas y más lugares en conflicto, elemental, no hay que ser muy genio, te va a impactar y como he dicho tantísimas veces, en esta aldea planetaria lo que sucede allá, en la distancia, tiene repercusión aquí en la cercanía, esto es muy pequeño y el planeta es muy pequeño para todo lo que hacemos y obviamente para los equipos y como diría yo, no solamente las comunicaciones y los equipos electrónicos que hemos desarrollado, sino para los armamentos que hay, ya no tiene que estar al frente mío nadie para poblarnos y desintegrarnos, no tiene que estar aquí ni cerca, puede estar al otro lado del planeta y meramente nos pueden evaporizar a todos y así es y no es una exageración ni es ciencia ficción, es la vida real, el que está enajenado de eso vive en la ficción, en la ficción del mundo maravilloso, bucólico, qué sé yo, las lunas de queso se come con melado y pides más, obviamente esto es más complicado que eso, pero la responsabilidad está en todo y cada uno de nosotros, especialmente los países que tienen algún recurso económico, algunas riquezas y que tienen de alguna forma o manera los medios de comunicaciones para poder hablar a la masa, al pueblo, a la gente. En países donde no existen estos medios uno reconoce que tal vez no hay la misma información ni hay los mismos medios de educación y tantas otras cosas que obviamente pues no permiten ese tipo de elaboración, pero aquí tenemos todo ese material a la mano, el que no lo hace es por vago, por insidia, porque no le importa o porque meramente ya se dio a la pérdida, se enajenó y se perdió. Excelente, Andrew. Voy a cambiar el tema de Alemania, luego vamos a profundizar un poquito de Alemania. Primero, si podemos profundizar antes de cambiar el tema, me encantaría saber un poquito cómo está la relación entre Alemania y Rusia. Mala. Mala. Sí, ya mala. Está mala. Malísima. Sí, mala. ¿Qué tal la milicia alemana? ¿Dura o débil? No, no, no. ¿O débil? Alemania está... ¿Debil como Biden? Bueno, macho menos. Alemania está reestructurando su ejército, al igual que toda la OTAN. O sea, la OTAN descansó demasiado tiempo por Estados Unidos en las bases de Estados Unidos en Europa, en Alemania y otros lugares. Y se descansaban en eso, en la seguridad que le daba Estados Unidos. Al bajar Estados Unidos, obviamente, sus recursos o al existir la amenaza que Trump pudiese ganar las elecciones y quitase parte del apoyo de la OTAN, pues obviamente ellos se ven en la necesidad de armarse de nuevo y empezar nuevamente a cogerlo en serio y a meterle billetes a lo que tienen que hacer. Ahora mismo, ellos están ya, la gente, en muchos de los países que hay de la OTAN ya están metiendo el 3% de sus productos internos brutos allí. Lo mismo está haciendo prácticamente Japón que está metiendo el 2% y ahí vamos a meter el 3%. O sea que eso estamos hablando billones y billones de dólares que antes no se usaban para eso. Se están preparando por una gran guerra, por eso usted tiene que despertar durmiente. Todos se están preparando por una gran guerra, no para evitarla, para entrar en ella. El problema es que no hay limitaciones en el uso de armas que se vayan a utilizar de destrucción masiva. Cuando ocurra, no habrá dónde correr. Punto. Calentador, ¿no? Mira... La vida es la vida. Así es la vida. La teoría de los Anunnakis. Ok. Este es un tema que han perdido muchísimo en los comentarios aquí en Top Secret en Molusco TV. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a este contenido. Se habla de los famosos Anunnakis, Andrew, como un grupo de dioses asociados con seres extraterrestres y llamados los antiguos astronautas. Vamos a empezar desde lo más elemental porque yo no sé quiénes son los Anunnakis. O sea, ¿quiénes eran los Anunnakis? ¿O quiénes son los Anunnakis? Bueno, en el Panteón Sumerio, hablando como es con arqueología, la paleontología, la historia que se conoce sobre esto, los Anunnakis son los hijos del dios Anu, creador del universo. Sí, el gran universo. Toda civilización, toda cultura en su tiempo tuvo un máximo creador y eso lo hemos replicado en todas las religiones actuales también. Y se llaman Anunnakis, obviamente son los hijos de Anu, porque la esposa de Anu, que es otra diosa, se llama Ki. Ella es Ki y él es Anu. No Anu, Anu. Anu y Ki. Anu, Anu. Ok, no es Anunnakis. Estamos claros, ¿verdad? Ahí están los Anunnakis. ¿Cuántos Anunnakis hay? No se sabe, son dioses. Desde la mitología, por ejemplo, Sumeria específicamente y lo que se conoce de la traducción de la escritura cuneiforme que utilizaban ellos en sus tablillas de barro. Recuérdense que muchos de estos descubrimientos se han ido con el tiempo ampliando debido a la arqueología y las cosas que se han encontrado. Desde el punto de vista de la arqueología de la historia, del establishment, del sistema, los Anunnakis eran dioses mitológicos, como lo eran los dioses egipcios, como era Isis, Osiris, todos ellos, como lo eran los dioses griegos, por ejemplo, ahí tenías a Zeus, ahí tenías a Hades y todos ellos, y etcétera, etcétera. Dicho eso, la cuestión de los extraterrestres, cómo se pega una cosa con la otra, ¿verdad? Pues bueno, hubo varias personas que empezaron a escribir sobre esto, inclusive uno que hizo un best-seller sobre la cuestión de los Anunnakis, que es Zakarian Siski. Este señor, pues, no era paleontólogo, no era arqueólogo, no era antropólogo, no era historiador, de hecho, él bregaba con empresas, tenía un título en empresas, manejo de administración de empresas, pero se metió a esto porque le gustaba, se hizo aficionado a ese tipo de temas y tenía obviamente la visión esta de muchos ufólogos de que ha habido visitantes en el pasado a la Tierra, de los llamados astronautas del pasado, astronautas o los visitantes extraterrestres en la prehistoria y en la historia de la humanidad. Dicho eso de salida, pues este señor empezó a interpretar por su manera, por su forma, dentro de su escaso conocimiento en paleontología o en la escritura cuneiforme, obviamente, y basándose en escritos de otras personas que no eran validados tampoco por la academia que estudiaba esto, empezó a decir que los Anunnakis eran seres extraterrestres. De hecho, hablaba de que los Anunnakis habían llegado inclusive hasta el planeta Marte y que venían de un planeta llamado Nibiru y que Nibiru era un planeta que estaba oculto a la visión de nosotros porque estaba bien lejano, estaba más allá del planetaido, perdón, del planetoide Plutón y que estaba en la nube de Org y allá adentro, pues allá estaba Nibiru y que cada cierto tiempo, cada miles y miles de años Nibiru se acercaba, entraba al sistema solar, se acercaba a la Tierra y pasaba. Inclusive, hay muchas de estas historias que se parecen a esa como el Ercolubus que traía Samael Anweor, el gnóstico, el gnóstico colombiano que vivía en México que decía que iba a venir el Ercolubus y era el fin de los tiempos y nunca vino el Ercolubus ni apareció por ahí, por más que hicieron hasta aquel muchacho José Blando que hizo aquel documental y hizo dos del Ercolubus ni en los centros espiritistas. La cuestión es que por otro lado tú buscas la Biblia y encuentras a Ajenjo también, otro cuerpo estelar, Ajenjo, que también se menciona en la Biblia. Así que vamos a encontrar en muchos lugares, tanto en escrituras antiguas como en la tradición religiosa o en el misticismo, este tipo de planetas invisibles que llegan y que podrían destruir el mundo. Primeramente, antes de entrar a los mononakis nuevamente, si Nibiru existiese y entrar dentro de las órbitas del sistema solar habría una hecatombe y sería el fin del mundo, mastica con las neuronas. Nos vamos a morir todos, punto, porque va a crear un caos gravitacional de tal índole que la luna va a arrancar por ahí en fa, se va a ir, las mareas aquí van a atrapar, obviamente la Tierra firme, la Tierra va a cambiar su eje, vamos a girar más rápido y diferente, tal vez cambiemos de dirección inclusive en la rotación. Así que se acabó la vida aquí, como la conocemos, no más seres humanos, elemental. Eso es más que el apocalipsis lo que pasaría. Lógicamente, cualquier variación, sí, cualquier variación en las rotaciones y en las órbitas, por ejemplo, de Júpiter, Urano. Así que la gente tiene que entender es que esto tiene una razón de ser. Giramos como giramos, para el lado que es. Exacto. La gravedad existe por algo, la luna existe por algo. Si la luna se va para el carajo de ahí, se jode la... Se acabó lo que hay aquí. Olvídate del combo. Se acabó todo. Se acabó, se acabó. Si la luna se mueve ¿de dónde está? Se acabó, nada más con el testigo, se acabó. Y la luna todos los años se separa de nosotros. Centímetros es, pero se sigue separando de la Tierra poco a poco. Claro, aquí hay que se vaya, pues ya no vamos a estar ni aquí, ni tú, ni los tataranietos, ni nadie va a estar por aquí. Pero bueno, de nuevo, cualquier desequilibrio en esos planetas gigantescos, gaseosos, Neptuno, Saturno, Urano, cualquiera de ellos, Júpiter, que es el más grande de todos, algunos dicen que es una estrella apagada, que nunca se encendió, todo eso, cualquier desequilibrio, cambio, rotación, cambio, órbita, es el fin del mundo en la Tierra. Wow. Así que imagínate que el Nibiru entra por ahí, pasea, que es gigantesco, pasa por el lado de todo el mundo y aquí no pasa nada. Sí, bueno, locura, o sea, como que de repente la gente viene a janguear con los demás. Claro, o sea, es la ignorancia, la ignorancia. Ay, tengo un boquetito por ahí para janguear con ustedes, pero ir, no, girar. No, te das cuenta que una cosa es, obviamente es un mundo mítico, como es el paraíso, que es un mundo también que crean diferentes pueblos, ¿verdad? Y tantas cosas más que tú puedes tener en el cielo, tú quieres creer en el cielo y los ángeles, muy bien. Entonces, eso es aceptable en la metafísica, en lo espiritual, en lo teológico. Pero una cosa es la práctica acá, material y física. Ok. Los Anunaki, tú tienes, por ejemplo, que no es inscripcionalmente quien empieza con este cuento, estos empiezan obviamente con otros libros como el Ejetorno de los Brujos. Ah, esto es todo un cuento, esto es teoría. No, esto es más bien un cuento, no es ni siquiera una teoría que se pueda afirmar. Ah, esto es un cuento. Sí. Ha llegado desde la década de los años 60 y 70 hasta nuestros mundos. Así que siempre ha habido la idea de que todas estas construcciones como las pirámides, los grandes templos, las grandes ciudades han sido construidas por seres de otro planeta, seres extraterrestres. Quién sabe, a lo mejor en algún lugar si hubo algo. Bueno, es que yo me imagino que tú has viajado a estos lugares donde están estos... Hay cosas y hay cosas. O sea, yo he ido y de repente uno dice, wow, esto es la época que se creó, aquí no había ni la mitad de las maquinarias que hay hoy o no, sencillamente no había maquinarias. Pero vamos por partes, vamos por partes. Ya di la versión oficial de la academia, de la universidad, de los arqueólogos, de que todo esto son mitos, es cuestión de las... Han unas yendas antiguas. Inclusive, tú encuentras entre las tablillas sumerias, tú encuentras ahí la epopeya de Gilgamesh y en la epopeya de Gilgamesh surge un individuo que se llama Upnapisti, que es el primer Noé. Miles de años, más de dos mil y pico de años antes que surgiera Abraham y su pueblo, toda esa gente. Estamos hablando como cuatro mil doscientos años antes de Cristo que se escribió esto. La escritura surgió en Sumeria, después en Egipto, hace más de seis mil años surgió la escritura. De ahí en adelante la historia, para que usted entienda el término, cómo se trabaja con esto. La historia comienza con la escritura y con la rueda. Una vez se pueden hacer crónicas, es que surge la historia y con los sumerios surge la historia y con los egipcios se reafirma. Antes de eso era prehistoria, antes de la escritura. Pues de escritura para acá, de los sumerios para acá, es la historia. ¿Entendido eso? Simple, para que todo el mundo lo entienda rapidito. Pues mira, mi hermano, ¿qué pasa? Pues tú encuentras aquí que ellos describen ahí en esta epopeya de Gilgamesh al verdadero Noé, al primero, se llama Ushnapishti y creó una nave, una gran barca donde salvó los animales de la gran inundación, semilla de vida de todos los animales. No sé si es de ADN o lo que fuera, cada animal lo salvó. Eso está ahí, obviamente, en la interpretación de aquel entonces. El problema con todas estas cosas, estas figuras que tienen alas y estos objetos que aparecen es que la gente actualmente sin conocimiento histórico o el bagaje necesario de información se le parece a algo y ya es eso. Por ejemplo, iba a Bondani que decía, esto se me parece un avión, debe haber sido un avión en el pasado, partiendo de su premisa actual, de lo que él conoce actual, no conociendo la mentalidad del pasado, ni las leyendas, ni los mitos, ni la religión, ni la cabeza que tenía aquella gente en aquel entonces. La gente con su cabeza de hoy quiere interpretar lo que aquellos hacían hace 4.000, 5.000, 6.000 años atrás y es bien diferente el mundo y la concepción del mundo era diferente, la cosmovisión era otra. Ok, de nuevo, volvemos al punto importante aquí, vamos a ver el otro lado de la historia. Sí hay cosas increíbles, por ejemplo, las pirámides de Giza allá en Egipto donde está el Cairo, las grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserino que son las tres grandes pirámides y obviamente tienes allí la famosa estatua de la Esfinge que está allí que también sigue siendo un enigma. Muchos dicen, esos fueron los extraterrestres, otros dicen, había un jeroglífico, bueno, los petroglíficos son los que hacen en piedra acá, los taínos y otros pueblos aborígenes, había un jeroglífico que decía todo esto para que usted entienda, en ninguna de las pirámides, en ninguna, hay un solo jeroglífico ni ninguna pintura tan lavada, limpia, pero sí hay, oye bien, en las piedras que se usaban de la cantera inscrito el grupo de trabajadores que estuvo allí trabajando, ellos sí dejaron allí escrito, nosotros, fulanos de tal, trabajamos aquí construyendo esto, somos del grupo tal, número 7 o 8, que vinimos de la cantera de Aswan y trajimos esto, eso sí se encuentra, los arqueólogos han encontrado quiénes sí construyeron aquello y ninguno dice, vengo de Alfa Centauri, ninguno dice, vengo de Zeta Reticuli, vengo de Orión, ninguno dice eso, gente de carne y hueso y lo dejaron escrito ahí, ta, 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 nosotros acá, somos tantos y trabajamos en estas piedras por tanto tiempo y así en diferentes grupos de trabajo lo dejaron escrito, ve lo que se supone usted no deba saber y debería saber, por ejemplo, ¿quiénes idearon de que los mayas vinieron los estrategistas a ayudarlos a hacer esa civilización o a la India fueron los dioses estrategistas y les ayudaron a construir esos enormes templos en la piedra o a China fueron ellos o fueron a África, a Egipto, donde quiera que sea, porque Egipto esté en África. ¿Quiénes dicen esas ideas? Los europeos. Esto es, para que usted sepa, oiga, esto es etnocentrismo europeo caucásico vis-à-vis racismo histórico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Racismo histórico? Sí, vamos a esta complejidad brevemente porque los quiero despertar intelectualmente antes de ir creyendo en cualquier historieta que usted lee por ahí o ve en YouTube y se la cree porque le suena chévere. Hombre, todos estos exploradores europeos y todos estos que vinieron después de estos exploradores europeos, toda esta gente como Fondaniken y tantos otros más, ponían en duda de que gente en África pudiera ser tan inteligente para construir algo así o que gente en Centroamérica, México, Guatemala, Honduras, cualquiera de esos países pudieran ser, como los mayas, pudieran ser tan inteligentes de hacer observatorios estelares porque no, esos son indios, gente bruta, no pueden, o que gente en Sudamérica pudiera construir las cosas increíbles que construyeron los Incas u otras culturas preincaicas allá en los Andes. Nadie podía construir eso porque son cosas demasiado tremendas y esas culturas primitivas de indios primitivos o de africanos primitivos o de hindúes primitivos no podrían hacer eso. Ah, pero eso sí lo podían hacer los romanos. Sí. Claro que exista una teoría simplemente por... Ah, y los griegos también, los griegos también, los griegos también. Eso sí, los blancos... Pero tú te subes a teorías pues simplemente por subestimar la capacidad de unos seres humanos. De otros pueblos, de otros pueblos. Para mí no tiene sentido. Claro, pero esa ha sido la mentalidad. ¿Qué pasa? Es demasiado increíble para que lo haya hecho gente, tiene que haber sido de otro planeta. No, seres humanos inteligentes, creativos. Ah, si vamos a partir de esa premisa, mi amigo y mi amiga que me ve, entonces todo esto lo trajeron los estrategias porque nosotros no somos capaces de fabricar nada de esto y lo estamos haciendo o no es así. ¿Ah? ¿Quién fabricó el avión? Los estrategias vienen y fabricaron los aviones, ¿verdad? ¿De verdad, che? ¿O qué vamos a hacer? Ah, los submarinos, no, son muy avanzados. Eso es que robaron tecnología de los ovnis. Entonces, tú vienes a darte cuenta, ves en el fondo un complejo histórico increíble y de gente que subestima la inteligencia humana y la creatividad humana. Por otro lado, dicho eso, lógicamente hay enigmas que están ahí. Hay enigmas de cosas extrañísimas que no compaginan con la historia oficial. Fíjese que estoy haciendo aquí un disloque, una cosa a un lado, ahora vamos a la otra. Ok, tú me habías preguntado hace tiempo atrás por los opars, ¿no? Los objetos que se encuentran fuera de tiempo en un lugar donde no deberían existir. Cibadería, rayores. Inclusive, lo que algunos creen allá en Sudáfrica que puede ser un generador nuclear de hace cientos de millones de años que está ahí en una montaña. O sea, hay lógicamente cosas que se salen del molde. Aquí en Puerto Rico yo te había dicho que había las piedras, por ejemplo, de allá de Guayanilla que estaban ahí y eso es otro enigma rarísimo que parece que hay escritura de la región de Israel o escritura de los fenicios, de los caldeos, quién sabe dónde. Hay cosas extrañísimas. Los arqueólogos de mente más abierta piensan que es que en el pasado hubo una gran civilización, una civilización madre, una civilización de la que surgieron las demás civilizaciones. Hay gente que dice bueno, que los estrategias te fueron y enseñaron a hacer pirámides a los egipcios, pirámides a los chinos que también tienen pirámides, pirámides a los mayas, a los aztecas y a los pueblos, por ejemplo, de Sudamérica también para que construyeran pirámides como Tiahuanaco, etcétera, etcétera. La realidad es que la pirámide no es otra cosa que una montaña artificial y las vemos construidas en diferentes lugares inclusive en Crimea, en Crimea, que la tomaron los rusos en el 2014, allí hay pirámides antiquísimas, bien antiguas, más antiguas que las otras. Así que aparentemente según los arqueólogos más avanzados en el sentido de ser más liberales, existió en algún momento una civilización madre de la cual pudieron surgir sin número de obviamente de tecnologías y de conocimientos porque muchos mitos se parecen también religiosos entre diferentes pueblos y culturas a través de las edades. O sea, aquí hay muchas cosas por resolver. Las piezas estas que son difíciles de entender, por ejemplo, qué sé yo, bobinas que se encuentran, bujías de motores y etcétera, por decir algunos nombres, las baterías por ejemplo de Bagdad que no son tan antiguas, tienen casi 2000 años, pero ese tipo de cosas lógicamente rompen el esquema, el esquema que uno tiene de que la civilización va en ascenso, en ascenso, en ascenso. Tal vez aquí tuvimos un tiempo en que sí hubo una gran civilización. Por ejemplo, Zakarian Siski, el que empezó con esta cuestión de los Anunnakis, de los dioses extraterrestres Anunnakis, decía que la ciudad de Ur, allá en Sumeria, había sido destruida por una explosión nuclear. Claro, allí no se ha encontrado nada que diga que eso fue una explosión nuclear, ni vestigios de radiación, ni los materiales que se producen, oiga bien, como tectita, tectita, mastica, tectita, ¿qué es esto? Son materiales que se producen donde hay una explosión nuclear por el calor inmenso que hay, donde la arena y la tierra se derrite y se forma una nueva forma de cristal. Muy similar cuando cae un rayo, por ejemplo, una tormenta eléctrica en un desierto donde cayó los cristales allí por la enorme temperatura de rayos cambian su forma. ¿Qué pasa? No hay eso allí, pero en cambio hay una ciudad en Pakistán, cuando antes era, que era antes parte del Valle del Indo, allá en India, India y Pakistán, que yo te había explicado que antes era un mismo país, luego de la liberación de la India, la revolución aquella no violenta, entre comillas, de Mahatma Gandhi, pues se separó a Pakistán en un estado y la India en otro. Pues allí hay un lugar que se llama Monahendaro, una ciudad, Monahendaro, y en esa ciudad, Monahendaro. Sí, ahí no voy a jugar a tratar de... Déjalo ahí. Ahí me quedo tranquilo. Me conformo con escucharte. Ok, Monahendaro o Monahendaro es una ciudad que los rusos, los arqueólogos rusos investigaron para allá para el año 2015, perdón, para 1915, bien atrás. Y hubo una serie de investigaciones después y encontraron una serie de anomalías. Primeramente, toda la gente murió en la calle, en la calle. Ok. Los huesos están en la calle cuando empezaron a excavar todo el mundo murió de cantazos. Todo el mundo muerto. O sea, algo los mató a todos de un cantazo. Segundo, en el centro de la ciudad está hundido. O sea, la ciudad está así y en el centro está hundido completo hacia abajo como un cráter, hundido. Tercero, objetos dentro de la ciudad se vieron que se derritieron. El metal se derritió, la piedra se derritió por un inmenso calor. Debe haber sido un tremendo incendio, por un incendio que podía derritir metal y podía agitar piedra en aquel momento. Cuarto, ¿qué hay en esto? Pues bueno, residuos de radiación y elementos pesados en los huesos recuperados en el lugar. Esto ha llevado a que algunos digan de que tal vez esa ciudad fue impactada por un arma nuclear. Tú puedes, por ejemplo, coger ejemplo y querer hacer transpolar esto, una comparativa con la actualidad. Sodom y Gomorra. Los efectos de Sodom y Gomorra, inclusive de la mujer de Lot, que le dijeron, bueno, vayan a la montaña, ocúltense allá en las montañas y en las cuevas, pero no miren atrás, te va a convertir en, no miren atrás nunca. Bueno, la mujer de Lot miró y se convirtió en una estatua de sal cuando destruyeron, obviamente, la Sodom y Gomorra. Bueno, mucha de la gente o de los cuerpos que se recuperaron precisamente de la explosión de Hiroshima y Nagasaki estaban hechos columnas de sal, de sales. Se habían, obviamente, deshidratado completamente. Lo que quedaban era una columna de sal o una mancha oscura en el suelo. ¿Qué pasa? En adición a todo esto que estoy mencionando a ustedes para que tengan más o menos una comparativa del otro lado de la moneda, no de la primera que diste, del otro lado de la moneda. Pues bien, si tú buscas la mitología de nuevo, mitología, la historia, por ejemplo, del Bhagavatam y libros sagrados, Bhagavad Gita, Bhagavata, Mahabharata, por ejemplo, en el Mahabharata tienes, por ejemplo, tú las naves que usaban los dioses. Ahí te hablan de las naves que usaban los dioses. Claro. Ahí te hablaban de la guerra que tenían los Maras, ¿no? Y todas estas entidades que para ellos eran demonios y ángeles que luchaban en el cielo, que obviamente si lo interpretas como esta gente lo interpretaba, pues los vería como extraterrestres, si los vemos al día de hoy. Pero en aquel momento, pues bueno, allí tú tenías todas estas naves, todas estas cosas que usaban, obviamente que usaban todas estas entidades y alegadamente estos vehículos que viajaban bajo el mar, algunos, otros en el cielo y otros podían salir al espacio según describen las escrituras antiguas de la India. Dicen que había uno de estos vehículos que tiraban como si fuera un huevo de fuego y cuando ese huevo de fuego se acercaba a la tierra se convertía en un hongo de fuego gigante que consumía todas las ciudades. ¿Por qué tú crees que cuando Oppenheimer en el proyecto Manhattan detonan la primera bomba él dice me he convertido en el destructor de los mundos? ¿Se buscó por qué? ¿Dónde lo sacó del sánscrito? Lo sacó precisamente del Bhagavad Gita, lo sacó de las antiguas escrituras de la India que hablaban de ese tipo de armas mitológicas, hipotéticas, ¿ok? Todo eso estaba ahí. Todas esas cosas estaban allí. ¡Wow! Los Nibanas y tantas otras cosas que aparecían allí que eran parte de esas máquinas porque ellos le llamaban así. En la antigua India tú ves todos los... la escritura hablan de máquinas, no de pájaros que volaban, máquinas voladoras. Pues todas estas cosas pues siguen siendo un enigma, obviamente. El mundo está lleno de enigmas, Andro Álvarez. Totalmente. Y que nunca, por más que se estudie, van a tener explicación. ¿Cómo tú consideras la historia? Porque ya me adelantaste que es un cuento para ti, porque no es ni una teoría lo de los Anunnaki. O sea, básicamente... Bueno, de nuevo vuelvo. Esto suena tipo, no sé, Love for the Ring... Vuelvo de nuevo, vuelvo por partes de nuevo. El establishment, ¿no? El sistema educativo, obviamente la estructura de arqueología y todos los que trabajan en este asunto en particular, académicamente hablando, son mitos y estos son cuentos. De nuevo, hay cosas, inclusive entre los Anunnaki y entre las escrituras que dejaron los sumerios que sí son interesantes. Por ejemplo, ellos hablan allí del sistema solar y te ubican siete planetas en un esquema y en otros te ponen hasta doce en el sistema solar. Nueve y doce. O sea, que te hablan de cosas que a simple vista no serían fáciles de poder verificar en aquel entonces a no ser que se tenga la tecnología o un telescopio o lo que fuera. Se han encontrado lentes, lentes de telescopio. Inclusive se han encontrado... ¿De cuántos? ¿Miles de años? Allí en Sudamérica, así de las culturas precolombinas. Allá se han encontrado lentes de lo que eran telescopios y en otras zonas también ha habido civilización. En Egipto se han encontrado lentes también. A veces no entendemos realmente el pasado porque lo tenemos por piezas como un rompecabezas. Pero esta cuestión de los nirvanas y esta cuestión de estas naves y de tantas otras cosas más nos llevaría inclusive a ver los mismos aviones que hay en el Museo del Cairo que hay aviones de madera hechos como juguetes para los niños de aquel entonces. Y tú encuentras por ejemplo entre la famosa tumba del rey Tud de Tutankhamen ¿Cuál era la colección más grande que tenía Tutankhamen? ¿Entonces qué era lo que más coleccionaba? Ni idea. Boomeranes. Boomeranes. ¿Por qué? Como los australianos como los aborígenes australianos porque lo usaban para cazar igual que lo usaban los australianos. O sea, tú los aborígenes australianos tienen una cosa tan común como los egipcios los boomeranes y dice diablo y como una cosa y la otra pues ambos usaban boomeranes y los cazaban lo usaban para cazar aves allá en el río Nilo y lo usaban obviamente también los australianos para cazar animales y también como un objeto ritual. Hay muchas cosas. Muchas, muchas. Definitivamente. La calle de comentarios siempre va a estar ahí para que tú puedas uno comentarle todos los temas que hemos hablado hoy y que también puedas sugerir algún tipo de tema que quieras que Andrew Álvarez hable con nosotros aquí en Top Secret en Molusco TV. ¿Dónde te vas a estar presentando próximamente Andrew? Bueno, estamos la semana que viene estamos el día 20 sábado 20 de abril vamos a estar allá en Isabela en Boricuas presentando el conversatorio Puerto Rico proyecto secreto la isla de los misterios vamos a ahondar ahondar en cosas bien interesantes de lo que se hace en Puerto Rico y esto como preámbulo al Top Secret parte 2 y como un intermedio entre el Top Secret parte 1 que fue un palo acá en Puerto Rico y allá en Orlando pues ahora venimos con la parte 2 más allá de lo aparente y acá pues tengo este conversatorio donde voy a hablar de algunos asuntos y cosas que no he hablado en uno y en el otro pero que obviamente conecta los dos Top Secret para ponerte a pensar más allá de lo aparente recuerda que el teléfono contacto para separar tu participación que ya me dicen que ya está más de la mitad lleno es el 787-579-8600 mi producción para Isabela el próximo sábado 20 a las 8 de la noche en Boricuas 787-579-8600 y allá los espero Andrew Álvarez también puede seguirlo también a través de su fanpage en Facebook Andrew Álvarez Chardón página oficial esa es su fanpage en Facebook y aquí en YouTube Andrew Álvarez Chardón también te puede suscribir a su canal le da la campanita y también tiene mucho contenido ahí Andrew gracias por estar con nosotros Top Secret oye que puedes buscar los Top Secret hay un montón tú pones Top Secret Molusco TV y está pero completamente la serie es como si fuera es como si tuvieras en Netflix un montón de contenido increíble y que ninguno caduca así que es lo tuyo Molusco TV